Brioche rellenos de brandada de bacalao rosa. Para empezar derretiremos la mantequilla en el microondas tapada con papel film durante un minutito. En el cuenco de la amasadora ponemos la harina, la mantequilla derretida, el azúcar, la sal y mezclamos bien. Por otro lado disolvemos la levadura en la leche templada y la vertemos también en el cuenco de la amasadora. Añadimos el huevo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ahora que trabaje la máquina durante 20 minutitos. Después sacamos la masa y boleamos un poco. La ponemos en un bol amplio tapada con papel film y que fermente aproximadamente unos 20 minutos. Llega el momento de hacer bolitas individuales de unos 100 gramos de esta masa. Enharinamos un poco la mesa, plegamos sobre sí mismas estas bolitas hacia el centro y volvemos a hacer una bola perfecta y con tensión. Ponemos cada bolita en un molde de silicona aceitado y reposamos hasta que doble su tamaño. Pincelamos las bolitas con una mezcla de leche y huevo batido. Ponemos encima un poco de gomasio, que no es otra cosa que una mezcla de sésamo tostado y sal. Y toca meter el molde al horno a 175 grados durante 20 minutos. Seguro que salen espectaculares. Y ahora toca hacer la brandada flower power. Laminamos los ajos y los doramos en aceite de oliva virgen extra. Ponemos las migas de bacalao antes de que se quemen. Después la leche y la nata. Un toquecito de nuez moscada le va a dar un sabor especial. Agregamos la remolacha cocida y removemos para que cuando se vaya cocinando, adquiera su sabor y su color. Cuando haya reducido, ponemos los copos de patata para dar el espesor necesario. Removemos y trituramos bien fino en el vaso americano. Dejamos que se temple un poco y metemos esta brandada flower power en una manga pastelera. Abrimos los brioches, haciéndoles una apertura en forma de cuña. Doramos con un poco de mantequilla para que estén calentitos y jugosos y rellenamos a conciencia de nuestra brandada. Presentaremos el plato con unas rodajas de guindillas sobre la brandada. Y si no te gustan las guindillas, pues no le pongas. Simplemente disfruta. ¡Buen provecho!